Buenos días queridos estudiantes, vamos a comenzar nuestra sesión número 4 Vayámonos de parche ¿Qué haremos hoy? Pues miraremos lo que los estudiantes nos enseñan sobre las emociones en situaciones difíciles Que se cierre la sesión anterior, un amigo ha venido a verme Luego veremos cómo aprender de las emociones en las relaciones, en las situaciones difíciles y en la vida compartida En esta ocasión los estudiantes nos muestran qué se puede hacer con las emociones, lo que sentimos cuando andamos en situaciones difíciles Nos cuentan que han vivido situaciones difíciles relacionadas con la muerte de un ser querido Con enfermedades, con situaciones afectivas, imagínense, y con la presión escolar Que en estas situaciones difíciles han sentido miedo, tristeza, rabia, angustia Los estudiantes nos cuentan sus enseñanzas de diferentes maneras Con narraciones, con poemas, con dibujos, con videos, con audios Nos dicen que no hay recetas ni pasos certeros para pensar, para actuar, sentir y percibir las emociones en las situaciones difíciles Que es un amasijo de experiencias comunes, de posiciones variadas, de aprendizajes que se vienen de diferentes lugares y diferentes vidas Que no hay manual para la vida y que mucho menos lo hay cuando ella, la vida, se pone en movimiento de cambio Pero que aún así podíamos considerar los siguientes aspectos Primero, revisar, estudiar, reflexionar la situación difícil y la manera en que la vivimos Expresar las emociones que sentimos Dejarnos llorar, sacar nuestro enojo, contar los miedos Hablar de ellos, dibujarlos Escribirles, bailarlos, caminarlos Tener paciencia con lo que estamos viviendo, con nosotros y con las personas involucradas Y acompañarla con compasión y comprensión Lo que ayudará a que el tiempo que nos tomemos sea útil porque lo vamos cuidando y llenando de acciones para recrear la vida Hacer actividades que nos gustan y explorar otras que aún esperan por nosotros Como bailar, caminar, acampar, contemplar un atardecer, meditar, hacer ejercicio Hay siempre muchas cosas por experimentar para darle más olores, más colores y sabores a la existencia Buscar ayuda, dejarnos acompañar de las personas con las que nos queremos Y de profesionales que nos ofrezcan otras miradas sobre lo que estamos viviendo Para ello, solo basta estar dispuesto a dejarnos cuidar Revisar con atención las responsabilidades que puede haber en la situación que vivimos Y asumir nuestro papel en ellas e irte a retejer los lazos que están débiles Estamos en la vida para estar juntos, no para irnos rompiendo a cada paso Tomar las decisiones que consideremos convenientes para tejer la vida compartida Con serenidad y con el consejo de acompañamiento de las personas con las que nos queremos Hacer todo esto con nuestro propio sabor, con nuestra manera de ser, con ese ir siendo que vamos viviendo Bueno, esto es lo que los estudiantes nos han dejado como elementos para que comencemos por ellos Porque se puede hacer mucho más Estos son los primeros pasos en un camino que comienza Bueno, vemos con estos consejos de los estudiantes finalizada nuestra sesión anterior Un amigo ha venido a vernos Comenzaremos entonces con nuestra sesión de hoy Vamos allá, manos de parche Hemos visto que las emociones se mueven en las relaciones Y que algo nos va pasando cuando la vida se pone en camino de cambio Cuando caminamos por situaciones difíciles Todo se pone en condición de transformación Nuestra vida se expresa en toda su condición Constante cambio y metamorfosis conjunta, colectiva, compartida ¿Hacia qué sentido toma? ¿En qué dirección irá? ¿De cuál viene? Hay un camino que se viene haciendo a cada paso Que se muta y se hace otro con cada acción Con cada conexión Con cada vínculo Cada pedacito de fotograma va haciendo que la película se haga otra La manera en que hemos aprendido a vivir Está marcada por el despojo constante Nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestros sentimientos Nuestras percepciones Han sido arrebatados de su condición básica, la transformación Y con ello se nos han quitado de nuestras manos Pareciera que esas cosas Los sentimientos, las emociones, los pensamientos Ya no están en nuestras manos El modo de vida en que llevamos nos mantiene aislados Desconectados y enfrentados como si fuésemos sujetos independientes Autónomos y libres de vínculos que no pasen por la compra y venta Por el valor y su incremento Hemos sido enseñados a vernos y a tratarnos Como si fuésemos cosas que van y vienen en medio del comercio En el mundo del mercado Sin embargo, hemos ido conociendo que la vida está hecha de cambios Que su condición es llevarnos a seguir siendo otra vez A hacernos otros conjuntamente Y que ese viaje nos lleva por veredas difíciles Que son situaciones difíciles Que nos invitan a dejar de seguir por el mismo destino Hemos conocido que esos cambios sacuden nuestras entrañas Nuestras acciones Nuestros pensamientos Y ponen en movimiento nuestras emociones Hemos visto que ellas, las emociones Nos dicen algo porque la vida Los demás nos dicen a través de ellas Que la vida conjunta nos invita a otro viaje La vida se hace con las experiencias comunes Con las acciones conjuntas Con las emociones conectadas Y con los pensamientos compartidos En un entramado rico y variado Entonces, hoy vemos que las emociones forman parte De los hilos que nos tejen Que nos hacen Que en la vida nos forman Y con ellas, con las emociones Nos juntamos con los demás para hacernos conjuntamente Que forman parte de la juntanza Que necesitamos para hacernos con los otros Que son tan nuestras como nuestra piel Nuestros olores Nuestros pasos Nuestros actos Nuestros sueños Y nuestras esperanzas Las emociones Que no son cosas extrañas Que habitan otro mundo Y que parecen que vienen a perturbar En una paz de tumba Donde nada pasa porque todo debe seguir igual Las emociones Son nuestra manera de movernos para cambiar Son la señal de que algo Se está moviendo con los otros Que hay cosas por dejar Y cosas por crear Las emociones en las situaciones difíciles Son una llamada Una invitación a continuar Pero en otro camino Que tenemos que hacer con los demás Es el susurro de que necesitamos de los demás Para que la vida cambie Las emociones Están en nuestra vida Como las formas de nuestro cuerpo Como las maneras de caminar Como los gustos Como los sabores Como las sensaciones Que nos indican Que algo viene O va Forman parte de la vida común Nos juntan Nos vinculan Nos tejen Nos marcan Nos hacen esta vida compartida Que somos Sin embargo Se nos dice que las emociones Son extrañas Objetos ajenos Seres invasores Que hay que controlar Dominar Manipular Hacerlas beneficiosas Y rentables Incluso Se nos dice que tenemos Que gestionarlas Como si la vida Pudiese ser reducida A la obra administrativa En función del éxito Y del logro Algo no le anda bien Cuando viendo el desastre De vida colectiva Que estamos haciendo Persistimos en administrar Nuestra existencia Como si se tratase De una mercancía Que va incrementando Su valor Y su precio En el mercado ¿Cómo no? Ahí En esa lógica Las emociones Que no se pueden hermanar Con el éxito Y el logro Y por ello Deben ser gestionadas Para que se vuelvan Oportunidades En el mercado Para hacer que lo que No está bien Vuelva a su cauce Se hagan emociones rentables Y que lleven a la vida Por un camino Donde no se percibe El impulso Para la transformación De la vida colectiva Sino que se imponga Y se mantenga La gestión individual Particular y privada Aislada y frágil De la vida independiente Pero Las emociones Están ahí Para indicarnos Que hay un cambio En curso Que las cosas nuestras No pueden seguir igual Y que nuestras situaciones Difíciles No son un asunto De cada cual En su pedacito de espacio En la estantería De las cosas Que están listas Para la compra Aquellas que se pulen Para ser vendidas Sino que Nuestras situaciones Difíciles Nos muestran Algo que no va Y que las emociones Aparecen como un llamado Para que nos veamos Nos escuchemos Nos atendamos Nos acompañemos Nos religuemos Nos hagamos la oramba Nos tepamos tejidos Y nos reconozcamos Y nos reconozcamos En un camino conjunto Nos iremos de parche Con las emociones Para aprender de ellas ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos piden? ¿A qué nos están invitando? Armaremos una criatura De emoción Con una o varias De las emociones Que identificamos En las situaciones Difíciles Las que más nos cuesta Comprender Esas emociones Que más nos llaman Que nos piden atención Y nos iremos A conocernos A conocerlas A sabernos juntos Esa es la propuesta Para esta sesión Número 4 Vayámonos de parche Entonces ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el compromiso Que vamos a hacer Esta semana Para con la siguiente? ¿Qué haremos? Pues bueno Lo que ustedes ya saben Siempre lo que se les pide Son dos cosas Una que está en su bitácora Lo particular Lo propio Lo íntimo Lo que usted tiene Para su reflexión Consigo mismo Y luego de que se hace Esa reflexión Usted nos propone Nos comparte A través de sus monitores Y de sus profesores Lo que quería compartir Y que nosotros recogemos Para el cierre De esta sesión Que se llama Vayámonos de parche ¿Qué se les pide? A los estudiantes aprendices Se les pide Que de manera individual Registren en su cuaderno De viaje Las características Las sensaciones Las acciones Y los pensamientos De esa O esas emociones En las situaciones difíciles Y que creen Una criatura de emoción Que la represente Esa creación Puede ser expresada De la manera Que ustedes gusten Un escrito Una pintura Un dibujo Un modelado Luego Se les pide Que planeen Una salida Para parchar Con esa criatura Esa invitación Esa invitación Esa invitación Es para comer Jugar Caminar Bailar Lo que ustedes Quieran Y conversar Para conocerse Con esa emoción O esa criatura De emoción También se les pide Que registren En su bitácora A que la invitó A donde Que le va a proponer Que hable Hablar con esa emoción Se les pide Finalmente Que en esa bitácora Después de crear La criatura Después de irse A parchar Nos cuenten Cómo les fue Qué pasó En la reunión Con la criatura Emoción Que crearon Eso es lo que Se les pide Que usted haga De manera individual Bueno Una vez Usted haga Esa reflexión Se le pide La tarea Que nos va a compartir A través de sus monitores Y profesores Los estudiantes Aprendices De manera individual Comparten libre Y según su propio criterio Los aprendizajes De la salida De parche Con la criatura De emoción En relación Con las emociones Y las relaciones sociales Que consideran Útiles E importantes Para abordar Situaciones difíciles Que aprendieron De ir a conversar Con la emoción Con esa criatura De emoción Se pide Que registren De manera libre Los aspectos Que consideran Útiles Para abordar Las situaciones difíciles Que aprendieron De esa emoción ¿Qué nos dijo La emoción Para abordar Las emociones Y las relaciones Sociales En la salida A parchar Con ella De que hablamos Que me enseñó Cómo nos hermanamos Con esa emoción Este material Es el que usted Le manda A su monitor A su monitor Para que podamos Compartir En ocho días Nuestro Nuestro trabajo De su aprendizaje Con la emoción Bueno Eso es todo Por hoy ¿Qué hemos hecho Entonces hoy? ¿Hoy qué hemos hecho? Hoy hemos compartido O aprendido De lo que Los estudiantes Han reflexionado Sobre las emociones En situaciones difíciles Ellos nos han dicho Que tenemos Que reflexionar Que pensar un poco En nosotros Que hacer actividades Que acompañarnos Que tener en cuenta Que tenemos Que realigarnos Con los otros Pero también Hemos mirado Hoy Que aparecen Las emociones Que las emociones En situaciones difíciles No son cosa extraña Son cosa nuestra Está en nuestras manos Forma parte De nuestra piel Aunque en nuestro Contexto social En nuestra sociedad Capitalista Parece que ellas Deben ser rentables Por lo tanto Tienen que ser gestionadas Para que no estorben En el proceso De venta Que somos En que somos invitados En el proceso capitalista Y hoy miraremos Entonces Que yéndonos Con las emociones A parchar Algo tendrán Que enseñarnos Y usted nos contará Que aprendió De conversar Con la emoción A la cual usted Se fue a parchar So Mercedes No siendo más Espero que pasen Muy buena tarde Y muy buena semana Nos veremos En ocho días Muchas gracias Que pasen Muy buena noche Que pasen Que pasen Que pasen Gracias.